Lavanda La lavanda es un arbusto silvestre, esperenne, y es más o menos de un tamaño mediano. Es típico del Mediterráneo. De hecho, cuenta con más de 30 especies y otros tantos híbridos denominados lavandinas. Una de sus variantes más conocidas en España, por ejemplo, es el espliego. La lavanda se cultiva principalmente en la Provenza francesa y en Estados Unidos para extraer su aceite esencial, muy apreciado por la industria cosmética y de higiene en general. Se dice que la planta de la lavanda y sus flores son las favoritas de la diosa Aine, la reina de las hadas y de los silfos, porque es el color con el que ella se identifica. En la tradición mágica es una de las flores más usadas en los rituales donde ha de convocarse a la diosa del aire, para solicitar de ella todo lo que se relaciona con sus atributos, pensamientos, ideas, estudios, ilusiones por cumplir o sueños por realizar. Tiene mucho significado en el herbolario mágico, pero a diario y de manera sencilla puedes beneficiarte de una de las plantas cuya flor es una de las más atractivas y mágicas que existen. La lavanda es una planta muy poderosa, se utiliza en los rituales de purificación para alejar las negatividades, la mala suerte y el mal humor. Un ramo de lavanda colgado detrás de la puerta o en una cestilla en algún rincón de la casa, aun con las flores secas, protege a los habitantes de maldades y enemigos. También se puede llevar encima, en el bolso o colocado en los armarios dentro de unas bolsitas con las flores secas de esta planta. Cuentan que nunca pensarás equivocadamente o te engañarás en tus ideas si la tienes cerca. La lavanda es una de las plantas medicinales más populares, ya que su aroma invade nuestra vida, ya sea disfrutando de un paseo en el campo en primavera o a través de multitud de cosméticos o perfumes aromatizados con lavanda. Pero esta preciosa planta no es solo aroma, también es un estupendo aliado de nuestra salud. Desde la antigüedad, la lavanda se ha utilizado principalmente como calmante del sistema nervioso y para mejorar la capacidad pulmonar, pero también como antídoto del veneno de serpiente, para limpiar el cuerpo y para elaborar perfumes y multitud de ungüentos. Para aromatizar dulces y bebidas o simplemente como planta ornamental por sus bonitas flores moradas. El nombre de lavanda proviene de lavare, que significa lavar en latín. Se considera también un amuleto contra los demonios y para mejorar la fertilidad. Incluso se pensaba que sostenir unas ramas de esta planta durante el parto ayudaba al alumbramiento del bebé. Se utiliza o se utilizaba en pociones mágicas que ayudaban a eliminar la culpabilidad y a mejorar las relaciones, así como para elaborar perfumes que mejoraban el humor o eliminaban el pesimismo. En Francia, donde la lavanda tiene una gran tradición, existe un precioso cuento que narra como la pequeña hada, la vándula, lloró sobre la Provenza y de sus lágrimas de ojos azules brotaron las preciosas flores de la lavanda. A día de hoy sabemos que la lavanda es excelente para calmar el sistema nervioso, así como para aliviar todo tipo de dolores leves o moderados, dolor de articulaciones, dolor muscular, dolor de cabeza, pies cansados, etc. Está especialmente indicado para ayudar a conciliar el sueño y calmar la ansiedad tanto en adultos como en niños, para los que se recomienda unas friegas en el pecho con aceite de lavanda antes de dormir o aromatizar su ropa o sábanas para ayudar a conciliar un sueño tranquilo. En caso de afecciones respiratorias, ayuda a relajar los espasmos pulmonares, la congestión, la tos y a combatir los virus, por ejemplo, que causan los resfriados. También tiene muy buenas propiedades antisépticas y bactericidas, además de calmante, del picor y desinflamante, por lo que se puede utilizar para el tratamiento de diferentes afecciones de la piel, como la psoriasis, las picaduras, las quemaduras, heridas o incluso para prevenir la caída del cabello. Por todas estas propiedades, es muy habitual encontrar multitud de jabones de lavanda para niños y adultos, ungüentos curativos, relajantes musculares y champús o mascarillas capilares. La forma más habitual de consumir la lavanda es en forma de aceite esencial puro que se extrae de la planta y este aceite esencial se utiliza en gotas debido a su alta concentración. Se puede mezclar de 2 a 4 gotas con aceite de almendras para dar un masaje que alivie el dolor de espalda, por ejemplo. También se puede usar 2 gotas para masajear las sienes en casos de jaqueca. Unas 3-4 gotas para realizar friegas en el pecho que aliven la congestión pulmonar o la ansiedad. También se puede usar unas 5-6 gotas en el cuero cabelludo para mejorar la salud del pelo. Y como hemos mencionado anteriormente, el aceite esencial de lavanda es uno de los más utilizados para realizar masajes a los más pequeños de la casa, ya que les ayuda a relajarse y a conciliar el sueño. También podemos encontrar la lavanda a granel, para lo que podemos utilizar sus flores para elaborar infusiones calmantes y digestivas. Incluso podemos dar un toque diferente a las ensaladas con ella. Debemos tener en cuenta que el sabor de la lavanda es algo amargo, por lo que se utiliza en pequeñas cantidades para su uso en la cocina. El agua floral de lavanda se suele utilizar para aromatizar la ropa, la casa o como agua de planchado. Pero también para aromatizar ligeramente el pelo o como tónico para aliviar las piernas cansadas, etc. Cuando adquieras un producto que contenga lavanda, recuerda que está unido a la diosa del aire, Aine, y debes ofrecérselo. Basta con que lo toques con las manos y digas una frase mencionando a la diosa. Algo así como bendice este y el nombre de lo que quieres bendecir, ya sea aceite, jabón, la flor. Y continúas con diosa Aine, para que pueda usarlo en mi beneficio. Vamos a hacer una repetición poniendo de ejemplo un jabón. Sería de esta manera, bendice este jabón diosa Aine, para que pueda usarlo en mi beneficio. Y posteriormente ya podrás usarlo con total normalidad y tranquilidad de que ya la diosa lo ha bendecido. Una planta de lavanda no puede faltar nunca en el herbolario de las brujas, porque es una planta de protección, defensa y luz. La planta de lavanda no puede usarlo en mi beneficio. La planta de lavanda no puede usarlo en mi beneficio.